Bien, compañeros, buenas tardes. Vean, de ecuatorianos triunfadores, hoy tenemos ese gusto de estar acá con el señor presidente del GAD parroquial de La Shell, don Rolando Morales. Le enviamos un saludo muy respetuoso, mi señor presidente. Más bien, nuestra visita es para saludarle a la parroquia de La Shell y también saludarle al Puyo en estas fiestas de noviembre que vienen, que se avecinan. Pero yo sé que usted, como un gran emprendedor, tiene algunas cosas de comunicarnos en beneficio de la ciudadanía que vive acá en este sector hermoso, La Shell. Con mucho gusto. Bienvenido a ecuatorianos triunfadores, mi señor Morales. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por la visita, gracias por la oportunidad. Estamos trabajando, estamos trabajando con mucha humildad. Pudiera contarles que en este año, tres meses aproximadamente, que vamos de gestión, vamos al curso número 70, dentro de lo que es la economía popular y solidaria. Y esto nos brinda mucho, ¿no? Primero, demostrar que sí se puede. Segundo, con cosas tangibles, decirles que sí alcanza el dinero cuando se trata realmente de dedicarse a servir. Y lo digo esto porque somos el único hogar parroquial que no hemos renovado convenios con la autoridad provincial respecto a estos temas, ¿no? En este sentido, pues, con mucho grado hoy hay adultos mayores, hay madres solteras, hay madres víctimas incluso de violencia intrafamiliar que se han capacitado con nosotros, sea la misma Shell, sea sectores de la ruralidad de Shell, sea sectores como Pindo Mirador, sea sectores como Bellavista, sea sectores como la Cabecera de Mera, que no son de Shell, valga la aclaración. Pero nos hemos alcanzado. Así que hoy poder ver que están naciendo otros emprendimientos en el sentido que ya saben hacer yogures, quesos, jabones, shampoos, las artesanías denominadas Shakiras, pan, el manejo, preparación de platos como pernil, bebidas como cerveza artesanal, como sidra, como champán, café, chocolate, bióticos frutales, aromas, esencias. Por ejemplo, postres, embutidos, harinas, tanto de yuca, plátano, papachina, hasta maquillaje, nos dimos algo de cosméticos. Y se me va, se me va, son alrededor de 70 cursos que lo hemos venido realizando y de hecho seguimos en esto, ¿no? Siempre tratamos que según sea la fecha o las fechas venideras dentro del calendario en el año vamos dando el curso, ¿no? Por ejemplo, nos acercamos a lo que es fin de año, lo que es navidad. Pues estamos comenzando ya con el tema de embutidos, también la preparación de lo que es el pernil, los pavitos, lo que es ahorita mismo están terminando, lo que es salsas, aderezos, chimichurris. Y bueno, ya nos iremos luego pues netamente al sidral, al tema de velas, velas aromáticas y una serie de cuestiones que pueden servir justamente en estas fechas, ¿no? A eso me refiero. Dentro de eso pues también estamos trabajando con el adulto mayor, estamos trabajando con Juventudes Eternas, estamos trabajando con la Unidad de San Luis, estamos trabajando con el club del adulto mayor San Luis y de Luz Adriana y estamos también ayudando ahora a los puntos digitales, lo que antes se les conocía como infocentres. Ahora se llaman puntos digitales, estamos recién la semana pasada, graduamos alrededor de 30 mamitas de mera, ojo, en lo que es shampoo, jabón y acondicionador. Y miren, y ahora están por iniciar los insumos de limpieza, lo que es detergente, cloro, todo eso van a aprender también. Y también estamos iniciando en algo creo innovador, más allá que ya lo hemos hecho en los otros cursos mencionados, con los puntos digitales de Shell vamos a lanzar unos cursos netamente para los niños. ¿Por qué esperar a ser mayor de edad? Para enseñarles a hacer las cosas. Mejor estamos tratando de reutilizar el tiempo libre porque aparte de los talleres permanentes donde les damos inglés, canto, guitarra, refuerzo matemático, piano, ukelele, la conformación del coro parruquial, le estamos ayudando también con el tema del seguimiento académico dentro de estos talleres y entonces les queda tiempo. Entonces utilicemos ese tiempo fuera del fútbol, del básquet, el taekwondo, del kimboxer y lo que se conoce, ¿no? Entonces tratar de ayudarle a despertar ese espíritu a estos chicos y puedan pues también desarrollar sus pequeños emprendimientos. Entonces les cuento un caso, nosotros trabajamos con una señorita que se llama Mariela Bonaño, su hijo ya vende quesos, ya vende vinos, ya vende jabones y es del sector acá. Por favor. Y es del sector acá, el lindo Tesulay, que me encantaría también que lo visiten. Oiga mi señor Morales, usted me abre un panorama pero increíble. Yo vivo acá en Pastaza 15 años y yo he visto, la verdad que he visto administraciones que han pasado por la ilustre municipalidad de Mera, en realidad, o sea, dan mucho que desear. Y yo con esta grabación quiero felicitarle a usted por su acertada visión y lo más importante que jóvenes como usted, jóvenes visionarios, son los destinados a cambiar los rumbos. O sea, es decir, en otras palabras que me entiendan, un proyecto cambia vidas en la comunidad, ya sea en la prefectura, en la alcaldía, en la junta parroquial. Pero cambia vidas siempre y cuando esas personas que están administrando sean personas visionarias, sean personas emprendedoras, sean jóvenes, llenos de vida, que no se deben a esa oportunidad que ya están escondidos las personas capaces. Y esos políticos viejos, con mañas, están acostumbrados a dominar y hacer prácticamente lo que les viene en gana. Yo le invito por medio de esta entrevista a no perder el oriente de sus sueños. Veo un político joven, entusiasta, y en realidad a mí me encanta llenarme, retroalimentarme de esas personas que tienen visión, tienen objetivos, propuestas, tienen sueños. Y usted tiene un perfil bastante crítico, analítico, me encanta mucho. Ese es un talento humano, un recurso humano que está por explotarse. En otras palabras, usted nació para triunfar. Bueno, muchas gracias, de verdad, lo único que tratamos de hacer es plasmar a través de la cosa pública las necesidades, ¿no? Por eso es importante conocer de dónde vienes, conocer para qué recibiste la confianza de la ciudadanía. Entiendo que no podemos caer bien a todos. Eso es ineludible, pero siempre los buenos son más. Siempre la gente que le gusta el bien colectivo es más que los que buscan solo intereses personales. Creo que por ahí es el tema. Y estamos tratando de pedir a Dios siempre de que nos dé la misma humildad, sabiduría. Ahí hay un político que chusa. Toca pedir cita, compañero, para hablar con esa persona. Bueno, la solicitud de cita es un trámite formal, pero yo creo que las personas con ese espíritu emprendedor, con esa capacidad analítica, crítica, de ver después de un problema, ver una solución, ver una oportunidad. Yo creo que Pastaza es una tierra de oportunidades. A mí me abrió las puertas hace 15 años. No me arrepiento. Mi vida la voy a terminar acá en esta hermosa provincia. Pero, ¿qué le digo, compañero? Vaya, nunca pierda el oriente de sus sueños. Le saludamos de una manera muy respetuosa a esta autoridad del gobierno parroquial, de la parroquia Shell, acá en la provincia de Pastaza. Más bien, para mí, un placer saludarle porque vemos que es un perfil de un ciudadano emprendedor, inteligente, entusiasta. Más bien, le voy a dejar el canal abierto para que usted le salude a su parroquia, que es la Shell. Le envíe un saludo respetuoso al Puyo en este mes de noviembre de las fiestas que se avecinan. Y lo más importante que, bueno, yo veo que esta institución es un gobierno de puertas abiertas para las personas que intenten o quieran visitar el gas parroquial de acá en la Shell. Veo un equipo de personas excelentes, eficientes, jóvenes, como debe ser, al menos en la cosa pública, a personas emprendedoras, visionarias que se comprometan con la comunidad. Le dejo el canal abierto. Gracias. Muchas gracias. Para quienes habitan en Shell, hoy saben que este edificio tiene vida. Y digo vida porque escucharle reír a un niño siempre te va a alegrar. Ahora, así que las tardes, esto es lleno de niños en sus cursos. Antes no sabíamos si habitaban o no acá, pero bueno, no estamos para señalar, sino que hay un cambio. Hay un antes, hay un después. Y bueno, se aproximan también las fiestas de provincialización. Enviar un saludo muy respetuoso como consejero provincial a toda la provincia y a todos que de una u otra forma nos ayudaron a poder llegar y luego tener esa linda oportunidad también de poder trabajar por la provincia, no solamente desde la parroquia. Por lo menos nos queda un par de meses más que vamos a dejar haciendo un trabajo hasta donde nos permitan y ustedes entenderán que luego vendrán otras personas. Sin embargo, pues un saludo muy respetuoso y que las fiestas sean llenas de paz, de alegría y que, bueno, no pase a mayores, ¿no? Siempre en familia creo que es bueno festejar. Oiga, compañero, me place haberle escuchado. Yo sé que la Shell tiene cosas, oportunidades y eso es digno de reconocer porque en realidad cuando, repito, cuando hay una intervención en un proyecto, crean, compañeros, ese proyecto cambia la vida de las personas, genera empleo, genera trabajo, genera oportunidades dentro de nuestra tierra, de nuestro país, de la gente que nos conoce mejor. Y qué mejor ver, como dice usted, sonreír a los niños, ver a la gente con proyectos entusiastas, llenas de sueños, llenas de propuestos. Y para eso tenemos que transformar con estos líderes que, bueno, pues están al servicio de la comunidad. Bendiciones, le deseo mucho éxito. Muchas gracias. Y suerte en esta hermosa parroquia que se llama La Shell. Bendiciones, chao, gracias. Hasta luego.